Y estamos ahora con la información del sector de la educación. Desde ayer hay largas filas en la junta de clasificación, ya que hoy vencí el plazo dentro de media hora aproximadamente a las 9 para la presentación de documentación. Jorge Reales, estás en el Ministerio de Educación. Es así para conocer cuál es en estos momentos la situación. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. En estos momentos, efectivamente, estamos en asuntos jurídicos. Es el lugar que queda al lado de la unidad de ministros del Ministerio de Educación aquí en Calle Poli Tirigoyen, donde hay por lo menos 50 docentes que todavía están esperando porque se ha hecho entrega de turnos con numeritos para poder entonces agilizar el trámite y hacerlo más ordenado porque hubo largas filas durante toda la tarde. Hay gente del Ministerio de Educación que tampoco ha podido salir a comer. Nos decía señora, usted que pertenece al Ministerio de Educación, que hay gente que está trabajando muy temprano hace dos días acá. Sí, desde las 7 de la mañana he continuado para darle atención a todos los docentes que quieren presentar sus legajos. Bueno, ¿esto es para ayudar a la Junta en esto? Por supuesto. Se abrió varias bocas para que pudieran recepcionar la documentación. ¿Ya se cerró el horario? Sí. Se trabajó hasta las 20 recepcionando y entregando números a toda la gente que estaba afuera. ¿Cuántos números se entregaron? A partir de las 4 de la tarde, 260 números más o menos, pero se atendió toda la mañana, continuado hasta ahora. ¿Se ve en cara de cansancio ya? Sí, estamos cansados, sí. Pero queremos ayudar a que los profesores entren en su legajos. ¿A ver si hay que hay una señora que está esperando con un nenito? ¿Ya la van a hacer pasar? Sí, pero recién llegó la señora. Bueno, está bien. Bueno. Ya se va a decir en la docente, así que ya va a pasar la señora que tiene un bebé en brazos, que es una docente y una nenita de aproximadamente 7 años, que ha llegado y ha pedido a ustedes que la pueda recibir. Sí, sí, que la reciba porque está con el bebé y está con la nena. ¿Hace cuánto llegó usted, señora? Y a las 7 y media, pero dice que antes de las 7 y media entregaron números. O sea, cuando yo llegué, ya no... ¿Viene hasta las 8? ¿Viene hasta las 8 la atención? ¿Y usted se demoró por alguna razón? Sí, porque el certificado del curso lo realicé en Perico. Entonces yo llegué a menos 20, habría llegado. ¿Usted viene de Perico? De Perico. Bueno, ¿le van a atender al parecer? No, pero me dijeron que tiene órdenes de la administración de no recibirme el tope. Es lo que me contestó el señor. Bueno, vamos a ver, porque acaban de decir que sí, que... Bueno, acá hay una docente que está pidiendo... A ver, le vamos a preguntar. No, no es a las 20, a las 7 y media. Señora dice que... Señora dice que le devolvieron el sobre, que no la van a atender a la señora con el mismo brazo. No, 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 no. Pero viene de Perico, dice... Bueno, en Perico había una boca abierta. A las 19 atendieron a Perico, hasta la... Hasta la 19 atendieron a Perico y se tuvo que venir. Bueno, nosotros salimos. Los de mesa de entrada salieron a las 7 y media y se dio 30 números más. O sea, a las 7 y media. No, no. El tema es que no nos podemos quedar. ¿Qué le cuenta ha tenido la... Claro, ese es Omar el tema acá, ¿no? Hay una señora... Y ese es el tema, ¿no? Por ejemplo, si quieres contemplar que hay varios profesores que han llegado a última hora porque recién salieron a su trabajo. Y bueno, ahora la señora dice que van a atender a las señoras que tienen con el número de legajo y que van a ser una excepción. Y no sabemos porque la señora está con la nena en brazos, la docente, con una chiquita de 7 años, Omar. Así que vamos a ver si pueden contemplar esta situación. Y son los mismos 12... Ahí está pasando la señora. Sí. Un aplauso pueden darle o no. Muy bien. Bueno, entonces, Omar, una buena noticia para solucionar el problema de esta señora. Que, bueno, está acá afuera. Y bueno, ahora ya le van a recibir el legajo. Realmente lamentable, Jorge, esta situación, teniendo en cuenta que los mismos docentes dicen de que la demora no fue de ellos para esperar hasta hoy, sino que desde el Ministerio de Educación no firmaban los certificados de capacitaciones que realizaron los docentes y que fueron entregados en las últimas horas, tanto ayer como antes de ayer. Es por eso que hoy se agloberó una gran cantidad de docentes, se calculan 9.000 aproximadamente, y que si no hacen este trámite ahora, no pueden trabajar el año 2019 o pueden tener modificaciones importantes por el puntaje. Bien, así es, Jorge. Gracias por toda esa información. Desde, reiteramos, la unidad ministro, donde hay 50 docentes, pero donde es región 3, donde están las oficinas de la junta de clasificación, también hay gran cantidad de gente todavía de docentes esperando realizar este trámite. Hoy, que vencía a las 21 horas, dentro de media hora, ya no van a poder entregar más los legajos, las documentaciones, los docentes del nivel medio.